Donde mires, donde miremos, donde pongamos el ojo, todo el mundo preparándose para eso. Juegos de guerra por todos lados, pero que de juegos no tienen nada. Este 20 de marzo se cumplen 20 años de la invasión de los Estados Unidos a Irak, con todas esas promesas incumplidas, como ya te dije, donde los democratizaban, pero primero los bombardeaban y los mataban. Lo que ya sabemos, te mostramos, compartimos dos informes sobre esta historia. Pero este aniversario nos va llevando a diferentes situaciones que se han vivido en estos 20 años, post Saddam Hussein. Y la nota que quiero compartir con vos tiene que ver con la... Bueno, estaba esta imagen y estaba la otra, ¿no? De los soldados, lo vamos a ver ahora, en los palacios, ¿no? ¿Se acuerdan? Quizás, bueno, algunos de ustedes eran muy chicos, pero cuando llegaban los soldados estadounidenses a los palacios, sacándose fotos, brindando con todo ese lujo de Saddam Hussein. Bueno, todo ese lujo de Saddam Hussein tiene unas historias años después, como la de uno de sus yates. Mirá. Volcado, oxidado en un río en el sur de Irak, el yate que perteneció a Saddam Hussein sirve como un claro recordatorio de su gobierno de puño de hierro que terminó con la invasión liderada por Estados Unidos hace dos décadas. El barco de 121 metros de largo es un símbolo de la riqueza y el poder de Saddam cuando se construyó en la década de 1980. Hoy es destino para los turistas y pescadores que suben a bordo del naufragio para hacer un picnic y tomar té. Saddam emitió órdenes para que el yate que nunca abordó fuera hasta Basura, todo unas semanas antes de que comenzara la guerra en el año 2003, pero fue atacado y hundido por Estados Unidos. En la agitación que siguió a la caída de Saddam, el yate fue saqueado y despojado de casi todo, desde sus luces y muebles hasta partes de su estructura metálica. Uno de los tres yates propiedad de Saddam podía recibir hasta 200 invitados y estaba equipado con un helicóptero. Los funcionarios estadounidenses estimaron en 2003 que Saddam y su familia habían acumulado hasta 40.000 millones de dólares. Otro de sus yates hoy está convertido en un hotel en la ciudad de Basura. Aunque algunos iraquíes dicen que los restos del naufragio deberían conservarse, los sucesivos gobiernos no asignaron fondos para recuperarlos. El óxido es una señal no solo del paso del tiempo, sino de todo lo que no se hizo en el país.